hey qué pasa mi gente cómo están espero que estén muy bien aquí su amigo esteban una vez más con una de las misiones de la campaña del call of duty modern warfare 2 ya saben que nos estamos aventando a esta campañita en el canal ya estamos en las últimas misiones esta es la misión número 15 y tengo entendido que son 17 esta misión pues se llama retrospección este pues ya saben que vamos a ver como un flashback de algo que pasó pero bueno no sé si es un flashback pues como continuo a la historia pero bueno esta es la misión número 15 espero que lo disfruten para los que llegan y no han visto ningún capítulo ya saben que les dejo todas las cinemáticas desde el principio hasta el fin es sin hacer comentarios ya cuando empezamos con el gameplay pues de repente me aviento uno que otro chiste pendejo y naco y malo wey de lo más turbio que se pueden imaginar pero pues bueno así nuestro pinche humor wey es la misión número 15 espero que lo disfruten junto conmigo y espero no morir tantas veces así que sin más los veo cuando comience de la misión acabo de descubrir información censurada sobre una operación conducida por el general shepard y ejecutada por la compañía shadow negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en medio oriente la misión no salió según lo planeado que traemos esta vez graves si te dijera tendría que matarte no me sorprendería esto es de rutina muchachos armas para los buenos estarán de vuelta para el desayuno si no la cagan habrá bonos para todos búsquenme cuando regresen sip 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 shepard necesita un informe no lo dejes esperando fuera tres contenedores eso es demasiado no para ellos shadow dos a comandante gold eagle te escucho dos tres shadows saliendo de la carretera siete solo sin problemas comandante te copio entrega la carga a tiempo no falles miguel fuera no falles ya les dije que era importante me huele a muerte tres soy el ickson que pasa hay un vehículo en el camino espera voy hacia ti grace vance atención nos demoraron lo estamos solucionando aguanta dejemos que se siga moviendo entendido el reconocimiento indicó que el camino estaba despejado los informes estaban equivocados el cargamento fue detectado antes de llegar a su destino tienes que moverte no me gusta esto su árabe es espantoso y paolo asómate y cúbrelo estoy en eso necesitamos interpretar cuál es la orden vance y paolo ayúdenlo trabajos a la verga como que atrás pendejo ah pete que atrás estaban disparando tambien no vete a la verga ay pendejo ese deronchado ah vete a la verga wey no dan chance de disparar a la verga pendejo dispara baboso Que vete a la verga wey Que puto desmadre Fuck No Ay mi manita No hijo de perra Los rusos ejecutaron a todo el pelotón Y obtuvieron las comunicaciones de Shadow Descubrieron que Shepard era el encargado Rusia le dio los misiles a Hassan Shepard tenía buenas intenciones Pero los envíos eran ilegales Y sin registro Eli Graves lo taparon El encubrimiento siempre es peor que el crimen Estábamos demasiado cerca Y no dejarían que eso sucediera Se robaron tres misiles Solo encontramos dos Hassan tiene uno más Debemos encontrarlo ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John Mierda Sí que es útil, general Gracias Pero llegas tarde y te faltó un misil Hay tres Y solo tenemos dos Entonces deja de perder el tiempo y arreglalo ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos Soy un patriota protegiendo a mi país Solo te proteges a ti Hago lo que se tiene que hacer Y nadie puede venir a decirme lo contrario Yo sé lo que le conviene a la causa Ya perdiste la razón, general Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John Para hacer el bien hay que hacer el mal La mierda que hacemos la enterramos Así es como funciona Sí Pero no nos enterramos con la mierda Tienes que cambiar esa mentalidad Y enfrentar al verdadero enemigo ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí Eres un perro con un hueso Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo Última oportunidad para cambiar de opinión ¿Y luego qué? Luego de ir por él Voy a ir por ti Órale, vaqueros Pongan atención Escuchen Recuperaremos nuestra sede Salvaremos a los nuestros Y vamos a matar a Graves ¿Cuándo? Ahora Es una pelea contra los nuestros No somos de la 141 ni de los vaqueros Somos un equipo Equipo Ghost Tiempo sin verte, Simon Si vienen, tomen una máscara Y si no, váyanse Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow Tendremos ventaja Estarán alerta Por la fuga de la prisión Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero Mi piloto elevará al Capitán El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar Para que se abran camino hasta Graves Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria El equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará Pues ahí está, chiquitines, la misión número 15 La verdad fue muy cortita No me acuerdo que fue tan cortita Pero bueno, pues ahí quedó la misión número 15 No sabía si pegarla con esta de equipo Ghost Que es la próxima misión Pero yo pienso que no Yo pienso que queda así, aunque esté un poquito cortita Este... Probablemente esta la suba el domingo No sé Este... Y ya la siguiente semana Vamos a estar jugando las últimas dos misiones Este equipo Ghost Pues ya vimos la introducción Entonces vamos en el próximo video a volver a salir Y pues nada mi gente Simplemente agradecerlos mucho Una vez más que estén aquí conmigo A los que son nuevos Si les estoy gustando este pedo Pues les sugiero que se suscriban Dejen ahí un likecillo Y un comentario Si les gusta todo este pedo de los videojuegos Y pues nada Estas son las últimas misiones De esta campaña del Modern Warfare 2 Ya teníamos un chingo de rato sin darle Y pues nada Espero que lo estén disfrutando conmigo Por ahí están los enlaces En el canal de diferentes plataformas Donde nos pueden encontrar Donde nos pueden estar siguiendo Y donde estamos subiendo un poquito más de contenido De hecho en la cajita de la descripción del video También les voy a estar dejando un link A mi Instagram En caso de que les gusten los videojuegos En formato físico Y las colecciones Pues por ahí pueden ver Una de las cuantas cosillas Que tenemos en esta colección Y pues nada Sin más Yo me despido Soy su amigo Esteban Les mando un abrazo Y espero que hayan disfrutado mucho De este a lo mejor cortito video Pero Este muy fructífero Este sin más Ahora si yo me despido Les mando un abrazo Nos vemos en la próxima misión Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.